y buenas tardes a todos y a todas esto es alfredo en directo hoy sábado 29 de mayo del año 2021 gracias por estar con nosotros en esta tarde quiero compartir con ustedes la entrevista que nos hicieran desde el programa buen provecho nisibón de la ciudad de higüey en la provincia la alta gracia específicamente en nuestro lar natal las lagunas de nisibón recuerden que siempre le digo que soy higüeyano santiaguero porque nací en higüey y pasé una parte del tiempo en santiago tierra que amo como mi segunda patria chica pero antes de pasar a la entrevista les recuerdo suscribirse a nuestra plataforma e invitar a sus contactos a suscribirse para seguir creciendo en la construcción del conocimiento con visión crítica e independiente espero la disfruten ingeniero cuál es su opinión con respecto ahora mismo de el coronavirus en el país ese rebrote cuál ha sido la causa cuál es su opinión para el público televidente de este programa mire buena pregunta doctor mire realmente la situación del coronavirus en el país ahora mismo es preocupante si bien el decreto que fue emitido ayer por el señor presidente el 3 46 21 que desde el martes cuando estuvo visitando un centro médico en barahona había anunciado que se iba a emitir restringiendo la circulación a partir de hoy llega un momento de gran preocupación porque el decreto restringe la circulación del movimiento en el gran santo domingo esto es el distrito nacional y la provincia santo domingo santo domingo santo domingo pero es ahí ahí solamente que hay brote hay rebrote de covid 19 no lo creemos así la el por ejemplo el boletín emitido ayer 433 bueno el martes pasado fue emitido el 432 donde la positividad a nivel nacional se situaba en 20 puntos 39 y en el 433 que fue emitido ayer por las autoridades de salud la positividad se situaba en 23 puntos 56 lo que indica que ha habido este es el tercer rebrote que tenemos pero no sólo en el gran santo domingo lo que pasa es que en el gran santo domingo es que ha habido mucho más casos porque porque por ejemplo tengo por aquí que en ese reporte del martes ayer miércoles en el en la provincia de santo domingo hubo 479 nuevos casos y en el distrito nacional 662 nuevos casos pero en san cristóbal hubo 105 casos y si nosotros que vamos a atacar donde hay la mayor parte de rebrote pues no podemos atacar solamente el gran santo domingo porque por ejemplo usted que ha vivido aquí en la capital sabe que en san cristóbal está muy conectada a la vida productiva del distrito entonces si vamos a atacar en la santo domingo tenemos que atacar también san cristóbal porque no tiene sentido pero estos estos rebrotes tienen que ver con el teteo y los clandestinos o sea con la pandemia y con los con la restricción pues principalmente los jóvenes los más jóvenes esto ha sido como un aliciente para salir a hacer esta juntadera algo que surgió el teteo como una juntadera entre amigos ahora se ha convertido en un gran negocio porque la principal de metrópolo del país usted encuentra esto esta juntadera colectiva en la capital por ejemplo en los alcarizos en la avenida españa y en jaima usted eso es increíble increíble lo que hay entonces las autoridades han querido hacerlo toda la fuerza y no sólo este gobierno sino también el que precedió y es que han faltado la campaña de orientación porque es lógico que cuando se abre la economía va a haber caída pues se va a aumentar va a aumentar el brote el luego se ataca baja y cuando vuelve y se reabre vuelve ataca pero tiene que responder a un plan a una planificación como han hecho otros países como hizo corea del sur como hizo alemania y han hecho otros países claro hay que decir que nosotros como país somos una de las 15 primeras de los 15 primeros países del mundo que posiblemente entre agosto y septiembre de este año alcancemos la inmunidad colectiva eso es muy significativo tomando en consideración las limitaciones que a nivel global para conseguir las vacunas donde esos países que están en ese listado son todos ricos y nosotros somos un país de ingresos medios o sea somos una cosita y no han tomado como ejemplo aquí en américa latina somos después de chile y después de chile y cuál es el otro país hay tres países méxico y chile y luego nosotros somos los países que tenemos una gran parte de la población ya inoculada hay muchas voces que se oponen a las vacunas porque realmente la campaña de los antivacunas ha calado hay una serie de cosas que se dicen de la de la no vacunación pero la verdad es la verdad es que muchos de los líderes antivacunas ya están vacunados o sea y si de alguna manera se quiere llegar a un tipo de nueva normalidad porque el problema de esto es mire aquí en el gran santo domingo por ejemplo en los centros médicos están abarrotados hace un momento me llegó una lista de los centros médicos que ya no están admitiendo nuevas nuevos pacientes como el marcelino vele que es un gran hospital regional universitario la clínica la clínica cruz y minian bueno el listado de centros médicos que ya están hasta la saturada pero hay un detalle importante a esos centros médicos no están llegando personas mayores están llegando personas jóvenes y la diferencia es que el plan de vacunación incluyó a la persona de 50 y 60 años adelante aunque ya se está vacunando a personas de 18 años adelante pero quedó gran una poca cantidad de esa edad sin vacunarse y los centros médicos están siendo colapsados ahora mismo y es por personas jóvenes que no han querido vacunarse una por por moda por dejar de y otras precisamente porque han hecho caso a la campaña antivacunas entonces esas son las personas muchachos de 20 28 30 años están colapsando las emergencias las unidades UCI la persona mayor por ejemplo nosotros vacunamos a mi madre ya tiene las dos dosis yo madre alfredo júnior tenemos la primera dosis nos toca la segunda dosis como el día 6 creo que no toca la segunda dosis nosotros no sentimos nada yo puedo decir que me dio un leve dolor de cabeza porque se me olvidó y un amigo me regaló un litro de wiki y me tomé dos tragos después que hay dios míos me puse la vacuna sentí un ligero dolor de cabeza pero fuera de ahí ni mami que una persona de 77 años ni madre que ni alfredo júnior que son contemporáneos ni yo sentimos nada es decir que claro es opcional no se puede obligar a nadie a vacunarse como los legisladores que el día pasado aprobaron una ley que es un adefesio y que tiene vicio de inconstitucionalidad que si el poder existe si hace el corre el recorrido completo en el congreso ya aprobado llega al poder ejecutivo debería de de vetarla y si la promulga va a ser de declarar a inconstitucional porque pleno siglo 21 a quien se le ocurre que usted puede obligar a alguien a que se vacuna eso es inaudito el el estado el gobierno del estado debe hacer campañas educativas y al final es una prerrogativa de cada persona si se vacuna o no ahora yo me vacuno y recomiendo a cualquiera que se vacune pero de ahí a obligarlo eso ya usted que un profesional del derecho de mucha experiencia pues usted conoce que eso es inconstitucional no se puede obligar a nadie a hacer porque no está violando ninguna disposición ese es un derecho fundamental que a usted le corresponde si quiere o no quiere en fin me parece que estas acciones del poder ejecutivo lo que demuestran es que el presidente luis aminadel es consciente tiene conciencia de lo que está pasando en el país el rebrote entonces parecería ser que el la alerta de nivel cuatro que emitieron los centros de prevención de enfermedades de estados unidos en día pasado los famosos popularmente conocidos como cdc parecería ser que entonces tienen razón cuando ellos alertaron a sus ciudadanos que no visitaran el país porque había una alta incidencia de kobe y realmente esto lo está demostrando lamentablemente entonces es un momento en que ciudadanos y gobiernos tienen que trabajar juntos para poder vencer este pico y es simple si usted no tiene que salir a la calle pues no salga salga lo estrictamente necesario lavarse la mano constantemente con agua y jabón usar las mascarillas y guardar el distanciamiento físico y vacunarse es lo único que por ahora permitirá que volvamos a un algún tipo de normalidad cuando alcancemos la inmunidad colectiva que el gobierno estima que sería entre julio y agosto yo pienso que podría ser entre agosto y septiembre pero lo importante es que alcancemos la inmunidad colectiva con eso no resolvemos todo porque se necesita y se requiere que ser planeta que obtenga la inmunidad colectiva pero mientras tanto nosotros estamos aquí y si entre un 65 y un 70 por por ciento de esta población que está inmunizada una porque le haya dado el pato del pato no lo haya atacado y ya se haya recuperado ustedes saben que desarrolla cierta inmunidad o sea porque se ha inoculado una de las vacunas pues excelente pero necesitamos que entre el 65 y el 70 por ciento de la población esté inmunizada para que el virus vaya reduciéndose y podamos volver volver no a la normalidad que teníamos eso es ficticio no vamos a ver esa normalidad pero si algún tipo de nueva normalidad muy bien ingeniero también queremos saber la opinión de usted con respecto a estos dos acontecimientos que ha sucedido en estas en estos últimos días que es el asunto de la luz del aeropuerto internacional las américa y el teleférico era dos cosas que es parte de la seguridad de este país podemos decir y le decía que a nivel nacional y por las redes sociales están presentando un muchacho un morenito la que no se sabe si es dominicano o extranjero donde lo acusan de ser el responsable especialmente de los cables de la luz del aeropuerto internacional de las américas si no mire buena buena pregunta el doctor realmente y incluso hizo una entrega en esta semana sobre eso la lo que ha pasado en el aeropuerto es muy preocupante desde el punto de vista de la seguridad y bien muchas personas han hablado de esto como un atentado terrorista en la acorde a lo que es el terrorismo y la ley nuestra no entraría en la categoría de terrorismo sino más bien en sabotaje porque el terrorismo en sí no es el acto violento que se desarrolla sino el mensaje político que se transmite a través de la violencia que ésta puede ser más o menor no importa o en este caso el sabotaje como las autoridades no han hablado de que se ha tras se ha transmitido ningún mensaje político que podría ser la influencia en los tomados de decisiones para que no tomen una decisión específica o para que incida en un estado en otro estado que está tomando una decisión o la ley nuestra prevé prevé dos tres características y este acto no lo tiene por tanto a lo sumo esto es un sabotaje que penado es sancionado por el código penal dominicano ahora bien hay una serie de actos que están ocurriendo en república dominicana en las últimas semanas que son muy preocupante y la agencia de seguridad debería de ponerle mucho asunto a ello porque sucedió el mismo domingo el caso del teleférico en santiago donde supuestamente uno la polea se averió y tuvieron de 32 personas en vilo hasta la madrugada a más de 200 metros de altura estas imágenes dan la vuelta al mundo y daña el una de las principales fuentes de divisa del país que es el turismo porque esto yo recibí cable de alemania y de y de suiza y de españa donde preguntándome algunos amigos y otra cadena preguntándome qué era lo que ocurría a mi hijo tengo que trabaja en esas agencias entonces esto es muy sospechoso porque así por ejemplo también en aquí en el gran santo domingo fueron quemadas tuberías del sistema de acueducto y y también en el metro hubo ciertos problemas ayer entonces no es que uno quiera ser ave de maragüero pero hay como demasiadas coincidencias y todos sabemos que la coincidencia no existe y dado que en los últimos tiempos se han implementado operativos sobre la apresamientos de imputados en actos de corrupción del pasado gobierno y militares muchos señalan que podrían estar detrás de esto no quiero especular en ese sentido hasta tanto no se haga una investigación pero el gobierno dominicano tiene buenas agencias de investigaciones de inteligencia entonces debían enfocarse a buscar el objetivo eso no es verdad no es verdad que a un aeropuerto todos los que hemos dado un aeropuerto sabemos lo que lo que es la seguridad un aeropuerto y que hay áreas que tú no puede moverte aún siendo un personal de seguridad tú tienes código para poder accesar a ciertas áreas y más de que lo que es la cablería eso no es un trabajo hecho por loquito ni por un tercero ni ha llegado no 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 nada de eso eso tiene que ser una investigación minuciosa para llegar a las últimas consecuencias porque eso requiere cierta implicación de la interna para poder llegar a esto entonces pueden ser mecanismos mecanismos de presión pero el estado está en la obligación de llevar esto hasta las últimas consecuencias esas investigaciones y llegar hasta los autores intelectuales si es coincidencia ok pero si no lo es debe también ser dicho a la población y las leyes aplicarse a esos complotados o infractores bueno una pregunta mi hermano cree usted porque se se dicen varios organismos especialistas en seguridad dicen que el aeropuerto internacional de las américas es el aeropuerto más inseguro del país y de parte del caribe que que le que opinión le compete es a usted mire yo particularmente no creo eso porque el sexa el cuerpo especializado de seguridad aeropuerto área es una institución donde sus miembros reciben entrenamiento permanente incluso en otros países a mí me consta porque cuando estudié seguridad y defensa eh en mi promoción habían varios miembros del cesa eh y realmente eh muy con muy buenas hojas de vida eh nosotros aquí tenemos en los cuerpos de seguridad muy buenos investigadores muy personal muy bien preparado que se han preparado eh precisamente en la agencia de seguridad de eeuu y y y hay hay acuerdos de colaboración entre ambas es decir recuerde que nosotros eh estábamos en categoría tres cuando existían de las tres categorías en aviación lo que me impedía eh poder volar al territorio estadounidense nos costó tiempo dinero y trabajo que fuéramos subido de nuevo a la categoría uno donde estamos y si fuera así que nuestro aeropuerto fueran inseguros pues no estuviéramos en la categoría uno estas categorías fueron eh últimamente modificadas y ahora solamente hay dos categorías la uno y dos nosotros seguimos en la uno pero en esta semana el gobierno de eeuu rebajó la categorización de méxico oigan lo que le estoy hablando méxico quienes hemos visitado méxico yo estudié méxico sabemos lo que es la aviación en méxico méxico es un país tan grande casi dos millones de kilómetros cuadrados que hay lugares que usted tiene que hacerlo en avión no puede hacerlo eh por auto porque le tomaría mucho tiempo entonces quien ha estado en el aeropuerto benito juárez sabe la monstruosidad que es eso constantemente saliendo vuelos para no solo internacionales sino locales esto es tremendo eh los vuelos domésticos y a méxico acaban de eh degradarlos de categoría uno a categoría dos por tanto solamente los vuelos que estaban programados podrán entrar a eeuu ya nuevos vuelos no podrán entrar a eeuu y nosotros desde que recuperamos la categoría uno estamos ahí si fuéramos tan malo en el apartado de seguridad hace tiempo no habían vuelto a degradar lo que sí esto impone que el gobierno agarre el toro por los cuernos y esa investigación sea seria y responsable y llegue hasta las últimas consecuencias agarre los autores no solo los materiales sino los intelectuales que perseguían con esto porque no es verdad que eso fue para robarse un alambrito oye y y qué ratero el loco ahí se robaron un alambrito al aeropuerto internacional de las american áreas de seguridad oye entonces eso te demuestra claro que hay otras implicaciones y el gobierno tiene la responsabilidad de llegar hasta las últimas consecuencias llamémosle terrorismo entonces a esta a esta parte él dijo que soy no en el sabotaje no que no es terrorismo exacto no es terrorismo porque el terrorismo no es el hecho en sí lo que distingue el terrorismo de otro hecho sancionable por el código penal es el el es un simple hecho es el mensaje político que se transmite a través de él y las autoridades no han hablado cuando han hecho sus declaraciones de que se ha transmitido ningún mensaje político ni ninguna demanda de ninguna naturaleza por tanto automáticamente eso descarta el terrorismo hay muchas personas con desconocimiento que están hablando por ahí en medios y periódicos de terrorismo no eso es un acto de sabotaje que muy bien lo está tipificado en el código penal y hay sanciones para ello lo que esto debe ser ejemplar lo importante aquí hacer la investigación y agarrar los autores intelectuales para devolver la confianza no sólo al pueblo dominicano sino a la comunidad internacional porque recuerden que nosotros uno de los componentes más importantes de nuestro producto interno bruto lo es el turismo y el turismo tiene como base que los puertos y los aeropuertos y si el turista en estos países por ejemplo eeuu y europa y canada que son nuestros principales visitantes tienen desconfianza pues no van a venir y se nos cae la economía en este preciso momento en que las autoridades nacionales encabezado por el presidente abinadel hacen ingentes esfuerzos para mostrar al mundo que nosotros somos un país que se puede venir en confianza porque estamos aplicando una campaña de vacunación y hay seguridad entonces hay obligación ahora mismo de llevar eso hasta las últimas consecuencias para devolver la confianza muchas gracias hermano con respecto ingeniero bueno con el ingeniero julian alfredo de la cruz podemos pasar el programa completo y vamos a hacer un compromiso con él que él haga un compromiso con este programa y con el pueblo de nisibón con la tele audiencia para tratar de estos temas de suma importancia que nosotros queremos transmitirle a través de buen provecho nisibón julian alfredo de la cruz usted considera que ese ese sabotaje y que ha sucedido viene de partidos opositores al actual gobierno porque se está hablando y se está acusando por ejemplo al pld que pasó ya de la habitación pasada de estos actos feos que están sucediendo en el país bueno mire cualquier cosa que dijéramos en ese sentido sería una especulación porque realmente es necesario que se haga la investigación por las autoridades para llegar a los actores intelectuales se han dicho y muchos dicen que pueden ser retaliaciones de sectores militares por los cambios que se hicieron en la administración del aeropuerto donde se habla de que perdón si ven ahí es que el hombre de la casa pasó por ahí si lo vi por aquí y miren es realmente se ha hablado de que podría ser ese parte de la administración del aeropuerto que la administración del aeropuerto que se está en la administración dominicana en función de los actos de corrupción que se están investigando y los imputados que han sido apresados donde no se había visto aquí en el país nunca que familiares hermanos de un expresidente, incluso su jefe de seguridad, un mayor general activo, hayan sido imputados y sometidos a la acción de la justicia y están en prisión. Algunas voces achacan, pero esas son especulaciones. Es importante por eso además que el gobierno se enfoque en una investigación seria para que salgan reales razones. Y te faltó lo más importante y excusame que te interrumpa también el apresamiento del diputado en los Estados Unidos, el narcotráfico. Se dice que este gobierno ha tocado esa tecla y esa gente no son fácil. Bueno, realmente hay mucha especulación en ese sentido, sí, con el diputado Gutiérrez, que está preso en Estados Unidos y se dice que van más personas en la tradición. Aunque otros dicen que en realidad no fue que lo apresaron, sino que él hizo una especie de acuerdo y se presentó. Son especulaciones también, pero habría que ver. Pero todo eso se suma al caldo de cultivo que hay para la población que está preocupada y exigir que esto se investigue y se le den reales respuestas. Muy bien. Bueno, señores, tenemos acá con nosotros en contacto virtual con el ingeniero Alfredo de la Cruz de acá, de Nisibón, 100% nisibonense de este pueblo de Nisibón. Señores, Nisibón ha dado gente grande, no solamente en el país, sino fuera del país. El ingeniero siempre llevábamos una muy buena amistad cuando vivía aquí, espero que así sea todavía. Siempre yo fui yo fui un admirador de él porque él estuvo también, él estuvo también en la policía como oficial. Un gran, un gran oficial que por cierto, a ver, me ayudó bastante con un problema que tenía. Lo estás confundiendo, tú estás confundiendo, Julián Alfredo, en el mano de él, sí. Él estuvo. Sí. Ahora que me desmienta él, me desmienta él, ¿estuvo o no estuvo un tiempo? Sí, 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 yo estuve en la policía. Ah, ok. Bueno, venga aquí, ingeniero, porque yo no sabía esa faceta. Y en Tuluza era un oficial. Oh, yo no sabía eso, yo no sabía eso. Eso es nuevo para mí. Y para el pueblo de Nisibó. Bien. Para el pueblo de Nisibó, él estuvo de servicio. Realmente. Estuvo de servicio en la otra banda. Exactamente, sí. Y en Bávaro. Sí, señor. Realmente hemos sido un tanto inquiertos y buscando la forma de cómo colaborar con la sociedad. Eso fue muy bien. Realmente, para nosotros es sumamente importante poder interactuar con ustedes a través de este medio, porque es bueno que nuestro pueblo, la Luna de Nisibó, sepa que nos tiene a nosotros y otra cantidad de personas que nos debemos al pueblo, a nuestro pueblo que nos vio nacer. Y si bien no vamos allá con la frecuencia que quisiéramos por nuestro compromiso, nuestro corazón está siempre allá. Lo que hemos hecho, en el caso mío particular, ha sido formarnos para aportar a la sociedad desde nuestra primera carrera como ingeniero civil, ¿verdad? Después estudiamos ciencia política, nos especializamos en seguridad y defensa nacional aquí en Washington, luego seguridad energética en España, y el sistema de información geográfica también en España. Bueno, yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid, y en la Universidad Rey Juan Carlos, también en Móstol de Madrid. en esa ocasión tuvimos la oportunidad de conocer varios, varios países de Europa. Y bueno, cuando estuve, estuve estudiando en España, por cierto, conversé con Kirsi, Kirsi no, su prima, doctor, Katy. Katy, está aquí, está aquí en Nisibón, Katy. Ah, mira que gran persona. A ella no pude visitarla en Italia, pero sí estuve en Suiza, en Francia, y en otros países de Europa. Interesantísimo. Lo que quiero decir con esto, acá, bueno, estudiamos también en la Organización Internacional de Energía Atómica, en la planificación energética. De manera que, todo lo que hemos hecho es prepararnos para poder contribuir a nuestro país, y específicamente a nuestro pueblo de la Laguna de Nisibón, que en una ocasión hablamos con el ayuntamiento u otras autoridades, hacer algunas charlas y algunos seminarios para educar a la persona, ayudar en la formación en diferentes áreas, y nosotros estamos dispuestos. Quiero aprovechar y mandar un saludo a una persona de la Laguna que quiero mucho y tengo mucho que no veo, que es Pempo. Pempo, señores, ustedes tienen una tacita de oro en Pempo, ahí Pempo es amigo personal de un amigo mío que es el ingeniero de línea ascensión que estudiamos juntos, ministro de obra pública, Pempo es amigo personal de él, amigo personal de Milagro Ortiz Bosch, de hecho. Y el presidente también, Luis Abinader. Sí, 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 de manera que tienen una tacita de oro ahí en Pempo que deben aprovecharlo para cosas, para Nisibón, y en lo que yo pueda colaborar también estoy dispuesto. De verdad que es un placer. Sí, yo quiero, yo quiero que te haga un compromiso con este programa, que día podemos hacer contacto con usted para interactuar, para discutir estos temas de suma importancia para nuestro pueblo, Nisibón, la provincia de Altagracia, y el país también. Saludos a Joel Mateo desde Canadá, Silvestre Hubiera desde el Reino Unido, Luis Norberto desde New Jersey, Estados Unidos, Franklin Abreu, Tamara Pichardo desde Miami, Florida, Enrique de Armas, América González, Hilda Gutiérrez Brito desde Santiago, David Mott, María López, Lusitania Leal, Mari Fer, y mi apreciado Carlos Félix. Gracias por estar siempre apoyándonos. Espero, como siempre, sus opiniones en la caja de comentarios. Recuerden darle like a esta entrega, compartirla con sus contactos predilectos, y sobre todo darle like para posicionar nuestro canal en el algoritmo de YouTube. Hasta luego.